los comunistas llegando al poder construyen un régimen totalitario en Chile sin duda obviamente si son comunistas no son de la Cruz Roja ni nada, son comunistas no son liberales, nada ellos dicen sí, en Chile nos hemos matado, en Chile nos hemos torturado en Chile aquí, en Chile allá pero es que en Chile nunca han tomado el poder es que en Chile siempre han estado bajo condiciones que han impedido que eso se produjera pero donde han podido donde han tomado el poder sin excepción han conducido a verdaderos infiernos en la tierra y este mismo partido que dice que ellos nunca nunca, nunca, nunca han sido cómplices se han identificado porque ser cómplices es un nivel malo, pero identificarse con el criminal con Stalin, con los Castro es mucho peor porque todo tu proyecto político tu definición incluso humana está dada por este tipo de ideologías criminales y las propuestas que está haciendo Boric de hecho cuando él firma el acuerdo que lleva al actual proceso constituyente eso es considerado como una traición desde el punto de vista del partido comunista desde el punto de vista de los sectores más extremos bueno y estuvo la acusación de Daniel Jadwe contra Boric de que por culpa de él había presos políticos en Chile ahí tenemos una figura interesante porque es una figura muy violenta y para él lamentablemente esa misma violencia se le digamos se manifestó en forma muy muy complicada en los debates electorales que tuvo y yo creo que él mismo se autoderrotó pero eso representa representa una nueva orientación dentro del partido yo creo que la vieja dirigencia la de Pellir o la de Carmona todavía tenían una reminiscencia de que no podemos llevar al extremo la situación hoy día están absolutamente superados por Jadwe y una serie de comunistas jóvenes que se están planteando la vía insurreccional y donde la democracia el uso de la democracia es uno de tantos métodos que se pueden usar para llegar al poder y esta es una cosa que Jadwe elaboró ya el año 2010 yo cito largamente un documento que es muy importante para comprender lo que es el desarrollo actual del partido comunista la idea chavista de la toma del poder a través de uso de la democracia y de método extra democrático incluso la reivindicación de la violencia de la democracia y de la democracia de la democracia y de la democracia